La quinta caminata nocturna de Nordic Walking Estamos aquí para presentar la quinta caminata nocturna de Nordic Walking junto con la ANE y FENWA que organizamos desde el Ayuntamiento de Afadepi también que es la bajada desde Guadalés hasta Altea todo por el río del Algar una bajada muy ligera, algo fantástico a la luz de la luna llena la caminata nocturna va a ser el 3 de agosto, viernes 3 de agosto que arrancará a las 9 de la noche se queda para salir con los autobuses hacia Guadalés y como siempre en todo este tipo de caminatas pues hay una ruta que es un poco más suave que será de 16 kilómetros que se baja un poquito antes de llegar a Guadalés y la de 20 kilómetros que es justo desde Guadalés la quinta caminata nocturna pues nada, ha sido hace 5 años una propuesta nueva nueva en nuestra zona y la verdad, con los años se ha convertido no en una caminata sino en un evento muy grande por lo cual este año seguimos en esta dirección o sea, no es una caminata pequeña sino es un evento casi parecido como una carrera popular aquí sí que es importante la previa inscripción porque las plazas son limitadas a los autobuses que está a disposición de todos los participantes entonces, daros los teléfonos y la página web así como el correo que toméis nota, por favor sobre todo la página web nordicwalkingcv.com ahí tenéis hasta poder ahí os podéis hasta inscribir hay un formulario para ello y mucha más información y en varios idiomas y los que nos conocéis normalmente también podéis dirigiros por correo a francisco.nordicwalkingcv.com o a marc.nordicwalkingcv.com la cuota es la misma que de estos años pasados no la hemos subido no hace falta decirla y lo que sí que os quiero indicar es que incluye aparte del autobús el transporte el habituallamiento de líquido en plena caminata luego una vez que terminamos tenemos como siempre en la playa de Altea tenemos instalada una carpa donde se puede tomar un snack y este año va a haber grandes novedades porque los colaboradores han aportado muchísimo para que todos los participantes podáis disfrutar de ello tenemos este año una novedad que es para los que quieren caminar con bastones vamos a a partir de las 6 de la tarde habrán allí unos monitores que van a dar impartir un cursillo express pero eso a petición pre saldremos a las 9 en punto como todos los años los autobuses dirección hasta la presa de Guadalés pero antes de llegar se bajarán los que van a hacer la ruta corta que son unos 16 kilómetros y los otros suben hasta el final y empiezan los 20 aproximadamente los de la ruta corta se suele tardar unas 4 horas 4 horas y media los de la ruta larga van un poquito más a prisa porque no vamos de competición pero tampoco vamos paseándonos gracias Gracias por ver el video.